Esto es Proyecto Sonidero.com Vámonos todos al centro de la pista hoy Para el Panchito de la Siete Capatío Vámonos a bailar Atención a juventud La pachanga va a empezar Los que quieran pachangar Para el Villaverde Sonido de ritmo latino Colonia Pesí Claro que sí Este es Francisco Y se quema la sede Es el campo de los ritmos hoy Ahí está por el Chavito Y el Club del Montón Presente Una noche de reconocimientos Ya vienen los reconocimientos Esta para mi gente de la Huichapa Este tatu El Tarzán El amigo Israel Roldán Claro que sí Descarga la Alina Toda mi gente de la Ocalpan La banda sin hígado Ese Chuy y el Pollo Chuy y el Piolí Échale el Alito Ese Francisco La banda de la Siete Son la Jena del Peñón Este frío Este frío El amigo Juan Zapata Producción Estirante Sonido La Morena Para el Maestro José Luis Cruz Venezuela Con el ritmo Arrancola Los bonitos La gozan Arrancola Tartatia Así se baila hoy No que no te atún Dedicado pa'l Tarzán Con el sapu Que no te baila Ya se baila el Tarzán Esto fue el compache Gulli Maradona Para toda la delincuencia Organizada El Lupe El Piña El Diablo El Goyo El Catrín La banda de la casita El Payaso El Nuki Angie Arturo Ese Memo El Cóndor Y el Lobo Claro que sí Tartatia Es parte de ese Gulli Maradona Arrancola Para bailar la banda Un gol de esa ultima cuerpa Arrancola Es el Tapatio Es el Tapatio Vámonos chivo Atención la juventud La pachanga Que no se agrada Es el Tapatio Lo que es Esta mi gente de las siete De aquí para allá Hay la casita De allá para acá Las solteras De aquí para allá Para toda la familia Martínez, claro que sí Para bailar la pachanga Master Robocop Y los pollitos la gozan La juguetus se arrebata La juguetus se arrebata Para bailar la pachanga Agoniza Tapatío Claro que sigue hasta ahí el primer tema Con mucho sabor y mucha descarga para bailar esta noche Ese Gulli Ahí está mi tocayo Toda la gente de las siete Grup del Mondón Tapatío Ahí está por el madino La Morena La madina Connie La chica Metro Soy el futuro de la salsa La salsa que yo traigo Soy el futuro de la salsa Unos sabor Salta de los barrios Porque te traigo Bueno mi compache el 500 Ese Daris Sonido Barranquilla Mi gente del sacate Mi gente del sacate Mi gente del sacate El futuro de la salsa El futuro de la salsa Con el sabor de los barrios El futuro de la salsa Salsa de los barrios Porque yo pongo a gozar Con mi salsa verdadera La nueva generación La nueva generación Bailando con sangre nueva Todas las bandotas de Tepito ya presentes Según y Maradona La banda Soy el futuro de la salsa Ya vienen las complacencias Ya vienen las complacencias Ya vienen las complacencias Sonido Bacho de Tepito Ya llegó el amigo Dalito Rabonas Puro temito Juventud Latina Este es el amigo Francisco Para la banda de las siete Se queman las siete Para el incorregible Daniel Flores 314 ¡Claro que sí! ¡Salsa! ¡Escucha la descarga! ¡Ay, babá! ¡Ay, babá! ¡Salsa! ¿Cómo de que notas tú? Yo soy la salsa Segúl y Maradona Toda mi hijita de las siete El peñón de los baños Sonido de los fredis Desde el barrio del Zacate Sonido Barranquilla Hasta ver a mi compadre Muñoz La gente de La Huichapa Con el zapo que nunca va Y la banda sin hígado Se ha parado un acero Romper sin marcha y parelo Se ha parado un acero Romper sin marcha y parelo Mi princesa La pequeña Valeria Para Ángel Gómez La mano lista paluca Ahí está para el amigo Romo Cop La gente de Casa Blanca Aparte el sonido Barranquilla Claro que sí Agoniza Agoniza el tema Agoniza el tema Hoy representando Al municipio De Naucalpan Líder en extorsión y secuestro Ah, novedad carnal No te hagas el sabor No te hagas el sabor Siempre aplaude mi color Porque tiene sabor Hasta para el rey del domo Ese pescarita Y el gelatina Míralo Patio Esto es Proyectosunideo.com